Adentro Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído Cuando se les caiga el quicho adentrante ya no exigido El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario Brillan sus ojos negros espejados en el vaso El destello luminoso del alma me cosquillea Y quiero volver con él como si todo pudiera Llegará gente del campo mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de una raza que indica que no está muerta Nunca va a morir Llegará gente del campo traerá noticias del monte Si llovió perlas azules no el santo vela sus nombres Sabedores y derrales del tiempo y la vida misma Cultores y gente nueva de lo que viene a la vista El destello luminoso del alma me cosquillea Y quiero volver con él como si todo pudiera El destello luminoso del alma me cosquillea